¡Oigan, chicos! ¡Miren! ¡Se está mudando alguien nuevo! Imagina que eres el nuevo del vecindario. Este es un resumen de la pandilla que vas a conocer. ¡Él lo hizo! Ahora, todo comienza con Charlie Brown, un niño que quiere probar que es un ganador. ¡Está volando! Tiene un mejor amigo llamado Snoopy. Si hay alguien que quieres a tu lado, es a tu leal perro. Y Snoopy tiene un mejor amigo llamado Woodstock. ¡Esperen! Regresemos con Snoopy un segundo. Está perdidamente enamorado de una poodle llamada Pithy. Parecido a Charlie Brown, que está perdidamente enamorado de una linda pelirroja. ¡Me miró! Y a la hermana de Charlie Brown, Sally, le gusta Linus, el amigo de Charlie Brown. Y a Linus, bueno, él solo ama su mantita. Lo que vuelve un poco loca a su hermana Lucy. ¡Gracias! ¡Ah! ¡Mi mantita! El único que la calma es Shredder. Pero él no sabe que existe. ¡Oye, Shredder! Él va a la escuela con Pigpen, con Franklin y muchos otros niños. Que van a la escuela con, adivinaste, Charlie Brown. ¡Listo! Ya tienes para empezar. Para conocer el resto de la pandilla, no te pierdas Snoopy y Charlie Brown. PINUTS, la película, muy pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!